Yo amo a una mujer con un idioma propio, que se inventa mis preguntas, que me clava las uñas solo para salir a coger aire. Una mujer que tiene en su lengua el único idioma que conozco. Yo amo a una mujer que me ama, y eso es solo coincidencia, eso es solo un acierto colocado a tiempo por las montañas que nos rodean. Ni siquiera suerte, no. Eso es solo lo que le contaré a mi futuro, cuando mi pasado pregunte por qué ella, por qué tan fácil. Yo amo a una mujer que me ama, porque la mujer que yo amo es mucho más que todo esto. ¡Espera! El ser azulado interrumpió la transformación y clavó con sorpresa sus ojos de rubí en el muchacho. Eran hermosos, brillantes y terroríficos. ¿Por qué vas tras ella? La Seitan sonrió, aunque esta vez no le pareció tan aterradora, sino una sonrisa sincera y calmada, carente de cualquier tipo de amenaza. Eso es algo que solo nos incumbe a nosotras, humano. No. Guardó silencio unos segundos, ocultando la mirada bajo unas pestañas largas y trupidas. Probaron muchos remedios, pero ninguno funcionó. Por fin, Babayu encontró una solución muy simple, como suelen serlo las mejores soluciones. Cogió un pequeño cascabel que llevaba a una de sus cabras, y se lo colgó del cuello a Thais. De ese modo el cascabel despertaría a alguien si el niño se levantaba en plena noche. Al cabo de un tiempo dejó de caminar sonámbulo, pero le había cogido apego al cascabel y no quiso que se lo quitaran. Y así, aunque ya no cumpliera con su cometido original, el cascabel siguió sujeto al cordel que rodeaba el cuello de Thais. En el planeta del principito siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos, que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída, no se sabe de dónde, y el principito había vigilado. Muy de cerca, a esa brisma. —¿Qué es lo más valiente que has dicho jamás? —preguntó el niño. —¡Ayúdame! —dijo el caballo. —¿Cuándo has sido más fuerte? —preguntó el niño. —Cuándo me he atrevido a mostrar mis debilidades. —Pedir ayuda no es rendirse —dijo el caballo. —Es negarse a rendirse. —A veces me preocupa que todos os deis cuenta de lo corriente que soy —dijo el niño. —El amor no exige que seas extraordinario —dijo el topo. La venida de Carlos de Zapuebla, Nueva del Conde, si bien se considera no finevenida, sino regreso, la precedieron anuncios y aún profecías, especie de bombo y platillos, con los que se quiso, como de acuerdo, rodearla de importancia y hubiera estado bien si las esperanzas, levantadas con tanta música, no hubieran de ser desbaratadas luego por el propio interesado. Lo ya pensó que o seu cerebro diseñarase para recoller todo canto a rodeaba, como unha antigua cámara fotográfica. Tiña sensación, por unha milésima de segundo, de que era un instrumento en más dun poder superior. Despois desbotou a idea cunha frase que lle tranquilizaba sempre. Vivo que tes por diante, ti non podes influir en nada. A nada que unha o pense, sabe, sen lugar a dúbidas, que o amor incondicional de as criaturiñas é directamente proporcional a súa capacidade para sacar o peor de nos. E que, por sorte, nada disso deixa de existir por moito que unha faga mil cousas despois de parir, incluído ter unha vida propia, amarse da familia. ¡Suscríbete al canal!